¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. En este momento en el que estábamos ya esperando esa salida final de la pandemia, estábamos ya todos deseando y estamos muy contentos de que haya medidas que nos vayan sacando poco a poco de esta pandemia y que vayan permitiendo que los sectores productivos del turismo empiecen ya a trabajar fuertemente, pero oiga, nos está dando un disgusto los datos que cada día se van sumando en la comunidad valenciana. Cada día hay más personas contagiadas, cada día también se produce alguna muerte y esto nos hace repensar otra vez la situación. Cuidado, que por mucha permisividad, por mucho que nos dejen entrar a los bares, a los supermercados, a los cines o a los centros comerciales, tenemos que seguir manteniendo la precaución, utilizar la mascarilla en los lugares cerrados, pero también en los lugares abiertos donde haya bastante concurrencia de público, porque no queremos volver a empezar. Esto ha sido muy duro y muchos de ustedes lo saben, porque trabajan seguramente en algunos de los sectores que pararon radicalmente durante esta pandemia. Esta semana, tocaría hablar durante todo el año, pero esta semana se conmemora el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, la violencia contra las mujeres, que cada día o cada año se cobra muchas vidas, muchísimas vidas, muchas más de las que nos gustaría, una sola sería ya muchísimas más de las que nos gustaría, y esto no sabemos, la verdad, la manera en la que tenemos que frenarlo. Hombres y mujeres tenemos que luchar juntos contra esta otra pandemia que dura mucho más que la de la COVID-19 y que nos amarga la vida también mucho más. Hoy vamos a hablar de esto en la primera parte del programa. Bienvenidos, esto es Alicante Actualidad. Y hoy para hablar de la violencia machista ejercida contra las mujeres, vamos a conocer una campaña que han puesto en marcha en El Campello. Está con nosotros Mercé Pairó, que es la concejal de la mujer, del área de la mujer, entre otras cosas, en el Ayuntamiento del Campello. ¿Qué tal, Mercé? Bienvenida, muchas gracias. Y puedes ya quitarte la mascarilla. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias y bienvenida a esta casa, que, en fin, la hemos visto a usted algunas veces en las informaciones que hemos dado, pero es la primera vez, creo que viene aquí a nuestros estudios. Han puesto en marcha una campaña en El Campello y me llamaba la atención el otro día cuando la presentaba, que usted decía, vamos a poner todos los medios que tengamos disponibles para esta campaña. Pues efectivamente, y los hemos puesto. Hemos hecho una inversión publicitaria muy fuerte. Hemos repartido 40 manos de metro cincuenta por metro cincuenta por todo el municipio, zona norte, zona sur, este, bueno, este es el mar, zona oeste, por todos los rincones de nuestro municipio, con el lema de El Campello. El Campello, sí, el Campello contra la violencia de género, basta ya. Luego tenemos una pequeña estrella que vamos desde 2019, desde principios de la legislatura esta nuestra, siempre hemos seguido el mismo canon para que sea el símbolo de nuestra legislatura, que son las manos, y luego unos vinilos adhesivos que ponemos en las papeleras de tira aquí el machismo. Hay mil papeleras por todo el Campello, donde está pegado, tira aquí el machismo. Este año han hecho unas cuantas más, porque ya el año pasado ya hicieron. Sí, reciclamos, además reciclamos, por eso vamos haciendo cada año, hay más manos, hay más pegatinas, también tenemos adhesivos por los contenedores, y vamos, es una manera también de reciclar, y también de contribuir al gasto que tenemos en el ayuntamiento. Es una manera de reducir gasto. En El Campello preocupa, como en todas partes, esta lacra, esta otra pandemia que decía yo al principio, que no sabemos bien cómo frenar, pero lo más importante es hablar de ello, transmitirlo. Hablarlo, visualizarlo, y poner todos los medios que estén a nuestro alcance para ayudar a la víctima y detener al maltratador, o sea, acercarlo cada vez más, que sepa que no puede ejercer el maltrato, porque la gente lo está vigilando. Por ejemplo, este año estamos haciendo la campaña en comercios, que desde aquí doy las gracias a los comercios de Campello por la masiva participación. El pasado domingo hicimos un curso que vino Guardia Civil, vino Policía Local, la técnica de igualdad, para dar un ABC de lo que tiene que hacer un comerciante cuando... Visualiza, es presencia... Sí, o tiene la oportunidad, porque esto ha pasado, de que ha entrado una mujer pidiendo auxilio, que la querían matar. Entonces, es muy fácil, primero de todo, cerrar la puerta del comercio, poner... O sea, poner a buen recaudo a la víctima y él, y la persona que esté dentro del comercio, y llamar a 112. No tiene que hacer nada más. A partir de ahí ya, todo el equipo que se encarga de violencia de género ya se pone en marcha. O sea, ellos... La participación es mínima, pero a la vez es mucha, porque está salvando una vida. Con estas campañas hay un antes y un después, porque es verdad que antes, hace años, no hace tanto, las personas miraban para otro lado. Mirábamos, yo me meto también, todos un poco para otro lado. Decíamos, eso forma parte de la intimidad de la pareja y estas cosas, pero nada más lejos de la realidad. Tenemos que estar todos implicados y ante un caso de violencia de género a lo que llamamos es a que todos nos plantemos frente al agresor. Y para frenar, dijéramos al maltratador, en los escaparates, se han puesto unas pegatinas con la mano, que todos nosotros ya es nuestro book insignia, para que sepa que en estos comercios van a ayudar a una persona que padezca violencia de género. También les hemos explicado que ellos, como que están a pie de calle, si ven a una clienta que un día lleva un ojo morado, otro día un brazo escayolado, pues que intente hablar con ella, que se ponga en contacto también con servicios sociales para ver que la podamos ayudar, con la concejalía de igualdad también. Estamos cerrando mucho el cerco al maltratador y abriendo un amplio abanico a la persona, a la mujer maltratada. Hace unos días presentaban esta campaña, ahora vamos a profundizar un poco más sobre el objetivo, el foco que han puesto en esta campaña, pero la presentaban más o menos con estos argumentos. La consecuencia más grave que tiene el machismo es la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Hemos creado una dinámica de juego pedagógico donde los niños y las niñas tendrán que ir borrando aquellos mitos sobre la violencia de género que no son reales. Este año el tema se va a centrar en la violencia vicaria y contamos con la presencia de doña Ana Belén de Besa, que es una abogada que nos va a explicar los derechos de la infancia, las reformas que existen del Código Penal y que tienen que ver con esta nueva forma de violencia que se ejerce a través de los niños y de las niñas. María José estaba hablando de una manera didáctica de transmitir a los niños y a los jóvenes los valores contra la violencia. Es que ellos son nuestro futuro y trabajamos mucho con educación en los colegios. Ahora mismo ahí está ella y un equipo de compañeros técnicos de igualdad también dando cursos en diferentes colegios de Campello. Ellos son nuestro futuro han de crecer sin machismo y por eso nos hemos regalado estas gomas de borrar, de borra, que el machismo es una manera de jugando didácticamente ya de subirlos a ellos con otra mentalidad. La inmensa mayoría de los jóvenes lo entienden. Lo que pasa es que es verdad que a veces vemos algunos preocupantes casos de brotes de machismo entre jóvenes y adolescentes que nos llegan a sorprender mucho en estos tiempos. Por desgracia siempre hay alguien que se nos escapa del redil pero bueno nosotros en Campello estamos día a día los 365 días del año trabajando y sí que existe violencia en todas partes pero estamos concienciando estamos haciendo unas campañas continuas concienciando a la población y de verdad que estamos contentos con el trabajo que estamos obteniendo. Ha dicho María José que este año van a centrar la campaña en la violencia vicaria en el global de la violencia machista pero ponen el foco especialmente en esta forma tan cruel de violencia que es la violencia de los padres contra los hijos para hacer daño a la mujer y esto lo hemos visto en los últimos tiempos. Nosotros cada año siempre pues tenemos un tema cultural para que para visibilizar una clase de violencia en 2019 hicimos pues unas charlas sobre las clases de violencia el año pasado fue la ciberviolencia y este año pues es la violencia becaria que por desgracia pues este año han habido más casos y consideramos que es una violencia de género que encima pues la padecen más personas aparte de la mujer que son los niños. vamos a conocer un poco más sobre esta forma de violencia incorporamos también ahora a la mesa a una invitada que tenemos aquí al otro lado y lo explicaba mire le he cogido una pieza antena 3 porque que menos que Matías Padaz para explicarnos esta violencia becaria este caso es un claro exponente de violencia becaria la que tiene como objetivo a los hijos de la pareja según cifras oficiales en los últimos 8 años 41 niños han sido asesinados en nuestro país por sus propios padres son los últimos casos de la conocida como violencia becaria llevada al extremo individuos capaces de poner fin a la vida de sus propios hijos el objetivo fundamental es hacer daño a la pareja ¿por qué? porque saben que les van a dar donde más les duele cuando en cierta manera la mujer va manteniendo va marcando límites el hombre intenta hacerlo a través de esta manipulación a través de los hijos ya sea por negligencia ya sea por amenazas que las mujeres tenemos que tener cuidado porque también lo hacen ¿cuál es la diferencia? que cuando ya estamos hablando de violencia con un contenido agresivo no hay una agresión física o incluso llega al extremo de la muerte es muy poco habitual que lo realice una mujer no hay un perfil concreto de este tipo de asesinos los expertos concluyen en que es muy difícil detectarlos con antelación lo que se aconsejan es que hay que mantener a los hijos ajenos a los procesos de separación cuanto más complejos sean estos más posibilidades hay de que los cónyuges utilicen a los menores como moneda de cambio una espiral muy peligrosa para los hijos porque les queremos contar lo mal que se ha portado con nosotros como pareja al final les estamos haciendo mucho daño ¿por qué? porque no deja de ser su padre o no deja de ser su madre en España hay detectados 470 menores en riesgo de convertirse en víctimas de sus propios padres 55 en grado alto y uno en peligro extremo a este otro lado de la mesa está Rosalía Mayor que es la presidenta de la asociación de periodistas de la provincia de Alicante ¿qué tal Rosalía? bienvenida muchas gracias por estar con nosotros muy bien placer estar con vosotras compartiendo mesa oye nos hemos dado cuenta de que algunos de esos casos de violencia vicaria son de los más mediáticos de los que los periodistas hablamos y hemos puesto en la portada de nuestros periódicos de hecho estaba viendo las imágenes de Breton que fue un caso absolutamente espectacular por la frialdad con la que él asumió ese juicio tan tranquilo como diciendo bueno yo he hecho lo que yo quería hacer y mi ex mujer va a penar con esto toda la vida es que se te pone la carne de gallina eso es horroroso la verdad es que si es malísima la violencia contra la mujer cuando se meten por medio a los niños desde luego es un horror lo peor Mercé yo sé que esta pregunta es muy difícil porque cuando uno se la llega a plantear pero ¿cómo se puede combatir la violencia vicaria? ¿qué herramientas habéis puesto en marcha en el campello para combatir esta clase de violencia que nos decía el reportero que es muy difícil de detectar porque parece aparentemente son personas normales? Mira el día 26 tenemos una charla coloquio donde va a venir una abogada va a venir una criminóloga y una psicóloga forense ellos nos van a explicar cómo prevenir cómo afrontar y bueno cómo está la ley de la prevención del menor por la abogada es una manera de a ver estos casos nunca nunca prevés que te pase a ti o que sea el vecino de al lado pero bueno tanta más visibilización nosotros vemos la gente más alerta va a estar la gente es una manera de poder ayudar a que no pase pero es muy difícil es muy difícil la función nuestra es visibilizarlo y que todo el mundo se conciencia de que esta de que esta clase de violencia existe y que aparte de padecerlo la mujer lo padecen los hijos también yo me imagino que hay algunas señales o algunos síntomas decían por ahí el reportero que los procesos de separación donde hay niños por en medio suelen ser los más propensos para este tipo de violencia sí claro porque al final si cada uno de la pareja tiene sus intereses y piensa que poniendo a los niños por medio puede conseguir más de esos intereses que tiene pues desgraciadamente los utilizan o sea esto hemos visto casos aquí en Alicante de que yo que sé un padre ha ido a recoger a los hijos al colegio cuando no tenía que ir con la idea de provocar a la madre o al revés o lo que sea o sea que han metido muchas veces a los niños por medio delante de compañeros del colegio compañeros de clase esos niños luego han vuelto al colegio con vergüenza de que los padres estén con ellos tirando de un lado de otro entonces yo me parece un auténtico horror que las parejas que tienen sus problemas que lo resuelvan entre ellos pero que no metan a los niños por medio porque sufren muchísimo y esas secuelas también tardan mucho tiempo en eliminarse esta es una de las claves esos momentos de tensión donde hay niños por medio por eso decían en la pieza hasta que hemos escuchado que lo mejor es dejar a los niños a un lado de cualquier proceso pues sí lo mejor es siempre dejar a los menores a un lado que los niños son niños y ellos han de crecer nosotros lo que hemos observado es que a veces lo dicen verbalmente que van a matar a los niños que es una manera también de tener a la mujer subyugada a ellos y no se les hace el suficiente caso pues esto ya depende de las leyes ya lo dijo pero claro ¿cómo lo demuestra? ¿cómo lo demuestra? porque a veces también incluso pues hacen que sea la propia mujer la que pues está perturbada está loca no, no, no es que está velando por sus hijos está velando por su vida o sea es un tema muy muy delicado que tenemos que ponerle pues mucho hincapié porque ella no solamente es una vida son varias vidas las que están en juego y que de verdad que tenemos que darle la visibilización perdón la visibilización que se merece porque es muy doloroso porque además imagínate el resto de la familia los abuelos todos o sea es que es destrozar a una serie de personas que no tienen nada que ver con la relación de pareja y desde luego que no tienen nada que ver con el conflicto son los menores sobre todo ellos por encima de todo ellos que no tienen absolutamente nada que ver con ese conflicto por eso decía yo que me parece muy complicado abordar este este asunto necesario absolutamente necesario y por eso preguntaba Mercé cómo lo vais abordando tenéis ahí esa esa charla con expertos con abogadas nos hemos entrevistado incluso con madres que han padecido violencia vicaria lo que pasa que ellas pues quieren permanecer en el anonimato lo hemos intentado que vinieran pero bueno se respeta lógicamente y se entiende como madre también se entiende el dolor que puede sentir pues que estés sin hijos me decían dices que yo no estoy viva yo estoy muerta es que te entiendo es imposible es que te entiendo pero ya te digo la mejor manera que podemos ayudarles es visibilizándolo y luego hay otro problema perdonad que interrumpa y entre con un nuevo elemento y es cuando los hijos están viendo ese maltrato del hombre hacia la mujer constante constante y al final toman la iniciativa y a lo mejor agreden al padre por tal de cortar esa violencia o sea es que estamos convirtiendo a los niños en que sean digamos los que tomen la justicia por su mano ante casos de maltrato que a lo mejor la madre no ha querido denunciar o no ha podido o ha habido una sentencia de separación o lo que sea pero que fíjate que los hijos llegan a tomarse la justicia por su mano ante estos casos de malos tratos continuos de hombres en general hacia las mujeres así que ya no solo el problema que tenga la pareja sino ese niño esa responsabilidad que se ha cargado sobre su hombro a lo mejor de matar o asesinar o herir gravemente a su padre ese problema psicológico que va a tener para toda la vida es también una pena y un desarraigo tener que ver esas cosas a lo mejor si no y aparte también pues que claro los niños copian a sus padres son futuros maltratadores también es que es aquí una espiral una espiral que tenemos que cortar entre todos seguramente la sociedad desde las instituciones públicas las más cercanas que son los ayuntamientos creo que son las idóneas para contactar con los ciudadanos y después también desde el mundo del periodismo nosotros desde luego hombre yo creo que en eso desde hace unos años hacia acá estamos constantemente pendientes de denunciar todos estos maltratos todos estos abusos estamos todo el día en la tele o en los medios de comunicación viendo que este año a día de hoy ha habido 37 mujeres que han muerto a manos de su pareja o expareja o lo que sea como tú decías antes una ya sería demasiado pero 37 y no ha acabado el año es un tema que es muy duro para la sociedad pero yo creo que los medios de comunicación creo que estamos haciendo una labor importante de visualización de acercar a la víctima concienciación ayudar a la víctima apoyarla o sea que en ese aspecto creo que estamos haciendo una labor importante y luego la siguiente sería la de la justicia que esos maltratadores tuvieran un castigo absolutamente ejemplar para que ni ellos lo repitieran ni ese modelo lo pudieran repetir y a pesar de que hay mucha sensibilidad también entre el mundo judicial pero a veces también se viven algunos episodios de falta de sensibilidad que chocan un poco y luego ya no solo eso sino ya el sistema penitenciario que también permite en unos supuestos casos que se acorte la condena y esos maltratadores en muchísimos casos reinciden con lo cual ese también es un problema que no sé cómo se puede resolver pero que hay que poner encima de la mesa también La campaña en el Campello hasta el día 30 con actividades cuéntanos qué nos queda en estos días que tenemos Pues mira tenemos también una representación el mismo día 25 que vamos a hacer la marcha como todos los años hemos plantado un árbol esto ha sido pues gracias a la concejalía de parques y jardines ellos nos han plantado una jacaranda un árbol una jacaranda Un árbol vivo un árbol Sí, sí, sí Bueno, ahora es pequeñito porque también significa o sea, todo le damos un porqué la concienciación o sea, que arraigue la concienciación en Campello y la jacaranda las flores son violetas son lilas florece dos veces al año o sea, el porqué del árbol y de allí este año pues lleva unas flores lilas pero cuando ya sea un árbol en su esplendor van a, por desgracia pondremos allí las cintas con los nombres de las víctimas para que todo el mundo está justo al lado del ayuntamiento todo el mundo que pase por allí recuerde pues que sigue existiendo la violencia machista y que siguen muriendo mujeres Decimos hasta el día 30 las actividades pero todo el año hay que recordar Todo el año tenemos todo el año tenemos actividades tenemos también una obra de teatro Clitemnestra es una tragedia griega que era la reina de Micenas y el único delito que cometió fue comportarse como un hombre no hizo nada que no hiciera un hombre en aquella época entonces es una representación magnífica vienen de Madrid y nos van a representar junto con el arte flamenco es una obra que de verdad os invitamos a todos a que vengáis a la Casa de Cultura el próximo día 25 a ver la obra que vale la pena es una manera también pues de involucrarse de dónde viene la violencia machista y el machismo sobre todo eso de que una mujer se ponga en el papel de un hombre ha pasado muchas veces en la historia afortunadamente para que algunas mujeres pudiesen llegar a lanzar su mensaje o a calar con su mensaje en un mundo de hombres que si ahora todavía quedan esos resquemores a lo largo de la historia lo ha sido durante durante mucho tiempo y así que puede ser también una historia para ver y para hacernos reflexionar Marse Pairo no quiero entretenerte más porque si que tienes ahora después otra cita pero muchas gracias muchas gracias a vosotros un placer por estar con vuestra compañía y bueno pues contar conmigo para todo lo que necesitéis muchas gracias sobre todo por el esfuerzo que desde el ayuntamiento yo he empezado preguntando esto de que habéis dicho que vais a poner todos los recursos disponibles porque se me quedó esa frase que el otro día cuando lo presentabais en el ayuntamiento del Campello decías vamos a poner todos los recursos a nuestro alcance para que el mensaje llegue a todos los sitios no vamos a escatinar esfuerzos personales o materiales del propio ayuntamiento para que esto llegue a todos los rincones del municipio las manos el vinilo por ejemplo pues vamos el equipo de concejalía en persona a dar las gracias al comerciante es una manera también de agradecerle el servicio que está haciendo o sea es que hay una tenemos un despliego muchísima implicación que es lo que realmente pues importa y que este drama se merece muchas gracias Merced invitamos a a todos los campelleros y campelleras a que participen en estas actividades y que hablen de esto en las calles y que visibilicen que no guardemos ya ni un segundo más de silencio con este asunto muchas gracias gracias hasta luego me quedo hablando un poco con Rosalía porque claro Rosalía yo quería reflexionar en voz alta sobre este asunto ¿tú por qué crees que se produce la violencia de género? ¿por qué crees que todavía en pleno siglo XXI estamos viendo capítulos de mujeres asesinadas? pues mira lo primero lo que comentábamos antes de repetición de patrones o sea que hay muchos niños o niñas que han visto en su casa actuar al padre o a la madre de una determinada manera y repiten esos roles y entonces pues es como una continuidad de lo que piensan que es lo normal y entonces yo creo que eso es lo que primero tendríamos que cortar cortar eso es fundamentalmente con educación y con formación o sea que los niños no vean que eso es lo normal hay también ahora mismo en la juventud como cierta sumisión de las chicas hacia los chicos la verdad que el otro día comentábamos en una mesa redonda que participé junto a la rectora de Alicante Amparo Navarro y Amelia Navarro que es la directora de desarrollo sostenible de Aguas de Alicante y comentábamos que cuando nosotros éramos jóvenes vamos no permitíamos ese tipo de comportamiento de los chicos hacia nosotras hombre no había móviles pero eso de que ponte la minifalda más larga o no te pongas tanto escote o lo que sea vamos eso en general no lo permitíamos y sin embargo hemos involucionado en ese aspecto ahora las chicas sí que permiten que les controlen el móvil que les digan cómo tienen que vestir con quién se pueden ver con quién no y nos sorprende ese comportamiento de las chicas no sé de adolescente y 18 17 20 años o lo que quiera que sea entonces yo les pediría a esas chicas que entendieran que no te quieren más porque te digan que te pongan menos escote o más escote tú eres libre para elegir hacer lo que quieras y ponerte el escote o la minifalda que quieras sin que sea la otra persona la que te obligue o te esté incitando a hacerlo de una determinada manera en eso no sé dónde no hemos perdido pero eso hay que recuperarlo cuanto antes o sea eso es imprescindible ¿no? a veces también hay algunas señales en la propia cultura en la música en el ocio algunos roles algunos líderes de masas con sus comportamientos o con sus actitudes ¿no? las que parece que están pues divulgando una manera de ser ¿no? con ese con ese machismo el otro día hablando con un profesor que de bachiller vamos de los niños de 14, 15, 16 años comentaba que prácticamente el 100% ve porno que a esa edad pues bueno no sé si es bueno o malo eso tendrán que decirlo los psicólogos pero que el porno que ven habitualmente es con cierta violencia o sea con la sumisión de la mujer entonces claro ellos entienden que eso es lo normal entonces habría que explicarles que no que el porno o las relaciones sexuales no son eso son otra cosa totalmente diferente y en eso pues también el tema de las canciones que hay algunas canciones que ahora que estamos con el tema de la igualdad de tal de no sé qué es que no sé cómo se permiten o sea que que son canciones en las que la mujer tiene que estar al servicio del hombre que tiene que hacer lo que él diga y que ella tan contenta o sea que esa esa digamos entretenimientos culturales o como pueda ser la música que es tan importante o el tema del porno o lo que sea pues son también problemas que hay que poner encima de la mesa que que te digan que el 100% de los adolescentes estén viendo porno me choca tanto porque algo está fallando es decir en la educación sexual tanto que ahora se habla de asignaturas de educación sexual en los colegios en los institutos para los alumnos de secundaria sí pero ¿sabes lo que pasa? que tienen acceso libre a todo entonces claro eso es pueden elegir cualquier cosa y muchas veces no están formados para entender que eso es un comportamiento normal o no o que es un comportamiento abusivo contra con la otra persona y por eso decía que lo que es la formación y la educación tiene que empezar desde muy pequeño porque si no llegamos a esas edades y ya tenemos comportamientos violentos que son muy difíciles de erradicar antes preguntaba ¿qué podemos hacer desde el periodismo? Rosalía pero es verdad que llevamos mucho tiempo los periodistas también reciclándonos y aprendiendo a respetar con nuestro vocabulario en nuestra manera de referirnos a las cosas porque a veces es verdad que nos hemos tenido que reciclar bueno yo soy de los que piensa que sin exagerar con esto del lenguaje inclusivo sin exagerar porque una de las claves del periodismo es la concreción y la síntesis pero es verdad que tenemos bueno ya creo que no lo hacemos habrá algún compañero probablemente que lo haga pero no hay que frivolizar con estas situaciones hay que llamar a las cosas por su nombre hay que darle la importancia que se le da a un ataque a una agresión y hay que visibilizar la violencia machista de hecho nosotros hicimos ya hace casi un mes porque como para el 25 de noviembre hay tantísimas actividades sobre el maltrato a la mujer nos quisimos adelantar un poco hicimos una mesa redonda en el Che que se titulaba las otras violencias contra la mujer que participaba Anastasia Telles que es la directora del máster de igualdad de la unión de la UMH Eulalia Lledó que es la primera que hizo una guía sobre el tratamiento de la violencia de género y los medios de comunicación y el periodista Antonio Zardoya porque para nosotros es importantísimo como periodista que cuando nos damos la información a la sociedad darle de una determinada manera para que la sociedad tenga conciencia de cómo hay que tratar esos temas o sea que lo que tú dices tienes toda la razón somos nosotros los que primero tenemos que prepararnos para que la información que llegue a los ciudadanos sea una información objetiva real sin exagerar pero contando los hechos como son y sin transgredir a nadie porque es verdad que a veces yo me acuerdo hace más de 20 años que empecé a asistir a algunos talleres de lenguaje inclusivo cuando aquello todavía no se oía mucho no se oía no teníamos ministras ni ministros que hablaban de esta forma en el congreso y bueno por propio interés y también porque algunas amigas me invitaban oye vente escucha algo que verás que es muy interesante con algunas cosas estaba de acuerdo con otras menos menos de acuerdo pero es verdad que me di cuenta de repente digo anda es verdad si nosotros titulamos a veces de esta forma y ponemos estas palabras sí pero en eso Andrés hemos cambiado muchísimo ya lo sé en 20 años o sea tú ves titulares de hace 20 años ahora y dices bueno pero es la misma noticia o sea esa noticia está tratada de una manera completamente diferente pero yo creo que eso ha sido por la concienciación que ha tomado también la sociedad de este problema que hasta hace poco se quedaba en el ámbito doméstico porque el maltrato y tal era como cosa de la pareja que se lo apañen entre ellos ellos sabrán y ahora eso ha salido a la calle como un problema que tiene toda la sociedad y tenemos que visibilizar es verdad que con el respeto que decía Marse Pairo antes a las víctimas a las que hay que mimar hay que respetar absolutamente su intimidad pero también los periodistas tenemos la responsabilidad de dar a conocer las historias por eso a veces nos inmiscuimos un poco en los relatos claro la historia porque cuando cuando sale a la luz un caso de maltrato ese maltrato a lo mejor lleva 20 años manteniéndose día a día a día a día entonces claro conocer eso también es una manera de hacer que otras mujeres no aguanten tanto porque la verdad es que hemos conocido casos de vidas que son para echarse a llorar de aguantar palizas borracheras malos tratos violaciones y han aguantado muchísimo tiempo por los hijos por tal por el que dirán por lo que quiera que sea si damos a conocer esa historia y que esa historia puede terminar bien seguro que evitamos en muchísimos casos que eso vuelva a ocurrir lo hacemos lo hacemos muy a menudo yo alguna vez lo he hecho pero me consta que hay compañeros que han insistido mucho en contar las historias de personas muchísimas veces preservando la identidad pero contando con pelos y señales la historia que es como mejor se conoce como mejor se sensibiliza es verdad que tenemos también en esos casos mediáticos que hemos visto antes también pedir al al gremio de periodistas que tratemos toda esa información también con toda la responsabilidad consta que que se hace por la inmensa mayoría y esto nos va nos va haciendo avanzar en esa lucha contra la violencia machista el 25 de noviembre se conmemora una vez más un año más el día contra la violencia machista la violencia que se ejerce contra las mujeres y lo vamos haciendo porque una vez más ya hay casi 40 mujeres asesinadas este año pero muchas más que han sido víctimas aunque no llegaron a morir pero han sido víctimas de la violencia machista por eso tenemos que alzar la voz hombres y mujeres contra esta lacra contra esta otra pandemia para la que todavía no tenemos vacuna Rosalía para la que todavía no hemos encontrado esa salida pero seguiremos seguiremos peleando en esto hombre lo decimos todos los años que ojalá este día no existiera el 25 de noviembre pero yo creo sinceramente soy optimista porque creo que cada vez estamos más cerca de que este día dejemos de celebrarlo que sería lo ideal gracias Rosalía Mayor presidente de la asociación de periodistas placer como siempre muchas gracias no se vayan volvemos ahora vamos a hablar ahora de comercio de compras de navidades de esa alegría sostenida que tenemos ahora mismo porque los comercios de nuestro entorno están ya empezando a florar con todas sus ofertas y con todo aquello que tienen para ofrecernos volvemos enseguida con todas sus ofertas para enfiliar esta recta final de cara a las navidades e intentar también buscar una salida que así es como lo están haciendo en San Juan de Alacant a esta pandemia que todavía no se olviden que todavía está con nosotros que todavía tenemos que extremar las precauciones allá donde vayamos pero que es verdad que con cuidado con precaución con las medidas adecuadas podemos empezar ya a vivir y a poner en marcha la rueda del comercio de la industria de la economía en nuestros pueblos y ciudades está con nosotros hoy Manel Giner que es concejal de comercio entre otras cosas Hacienda también y algunas más en el ayuntamiento de San Juan de Alacant han puesto en marcha otra vez una campaña de bonos al consumo para el comercio y ya está en marcha esta campaña así que ya ha empezado queremos conocer algunas particularidades de esta campaña Manel Giner ¿qué tal? Bienvenido a Alicante Actualidad Encantado de estar una vez más con vosotros Digo otra vez porque el ayuntamiento de San Juan de Alacant fue pionero en este tipo de campañas Efectivamente nada más nos confinaron por la pandemia vimos que había una situación que se iba a producir y que ya se estaba produciendo de pérdida de ventas y de reducción de la actividad comercial en el municipio y creímos que bueno inyectar todo el dinero público que pudiéramos en nuestra economía local era la fórmula y fuimos pues eso escribimos en negro sobre blanco donde todavía no estaba muy claro cómo se hacía eso y bueno este es el resultado de la segunda edición de este año ¿Quién puede comprar? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Pues lo voy a simplificar mucho porque además la idea ha sido que sea muy sencillo es decir lo que no queríamos era que mejorando el modelo que sacamos en el año pasado y del que efectivamente como bien decías fuimos pioneros dentro de la provincia con la fórmula con el formato queríamos todavía hacerlo más sencillo es decir no queríamos poner ningún tipo de barrera que dejara fuera a ningún tipo ni tipología de consumidor ni a los analógicos ni a los no analógicos con lo cual eso es súper sencillo la fórmula es ver el listado de comercios que están comercios restauradores y servicios que están dentro que este año son 63 creo que un número muy importante ver cuál de esos comercios es el que me interesa ir al comercio solicitar el bono rellenar los datos comprar y se aplica el descuento y el descuento además tiene dos tramos no tiene mucha complicación a consumos de 15 o más de 15 se les aplica un descuento directo por tiqueto factura de 5 euros y a consumos de 30 o más de 30 por tiqueto factura un descuento directo de 10 y tantas veces como bonos tenga el titular del establecimiento con lo cual no hay un límite no hay que inscribirse no hay que inscribirse no hay que descargar apps no hay que dar datos bancarios los bonos no tienen un plazo de validez la campaña empieza el día 22 el día 23 perdón ayer empezó y acaba el día 20 de diciembre y en ese periodo durante el periodo mientras le queden bonos a los establecimientos el consumidor o la consumidora puede acercarse y hacer tantas compras de hecho esperamos que hagan todas las compras en esos establecimientos por una razón y porque lo digo como un aliciente es decir si alguien calcula luego verá que ha tenido un ahorro muy sustantivo en todas sus compras porque ni el Black Friday ni los descuentos de plataforma van a poder igualar la cantidad de dinero que un ciudadano se va a poder ahorrar comprando los estallientos de San Joan porque es por ticket es decir a consumos de más de 30 un descuento de 10 me sale por 20 no me he ahorrado 10 si voy a regalar 4 libros y cada libro vale 25 pues ya me he ahorrado 5 por cada libro un libro por ticket un libro con descuento efectivamente y además queda muy claro quién es el tercero perceptor de la subvención que es una cosa que hemos mejorado este año con relación al anterior que ya lo pusimos en las bases bueno ha habido algún problema en este caso está claro que la ayuda la subvención que da el ayuntamiento se la da al ciudadano porque el importe a él a nivel fiscal y retributivo no le va a afectar pero sí que es cierto que el monto que la gestión pues no olvidemos que esta subvención está presentada para que tenga también el mayor retorno económico a esos 300.000 euros esperamos que tenga como mínimo un retorno de 900.000 para los comercios participantes que también es otra característica menos diferencia con otros programas el retorno que tiene esta inversión para la economía local y obviamente no obviemos que se va a cruzar la campaña de bonos con la campaña de navidad y que en el municipio de San Joan es el municipio eminentemente comercial lo hemos dicho un montón de veces probablemente es una de las áreas comerciales más importantes más grande de la comarca de la Cantí entre las actividades de grandes superficies como todo el comercio el pequeño comercio y el comercio de proximidad que tenemos dentro del núcleo del pueblo somos la superficie de comercio más grande de la comarca con lo cual continúa es verdad que tienen suerte los comerciantes de San Joan de Alacant de estas iniciativas pero es verdad que ellos también son muy emprendedores muy innovadores han sabido plantarle cara a veces con más o con menos dificultades durante toda esta pandemia que ha sido complicada para todos y decías una cosa por encima de cualquier Black Friday que parece que esto que se ha puesto de moda que los jóvenes están ahí comprando como locos y a veces nos damos cuenta de que no es tanto descuento como nos parece después vemos que estaba al mismo precio o incluso más barato hace un mes que ahora en esta misma campaña en esas campañas digitales que se hace con el Black Friday pero aquí sí que hay un descuento efectivo porque uno ve el precio y dice sobre ese precio le aplico el descuento 5 euros o 10 euros pero además es que las propias bases lo diseñamos y eso se fue desde el principio desde el año pasado nosotros no tenemos ningún problema en que esta promoción se sume a cualquier otra promoción es decir si el comercio en San Juan aplica al Black Friday si el comercio tiene una promoción especial de un bueno estoy inventando un 2x1 o cualquier otra asociación colectivo administración saca otra línea de subvención este bono se puede sumar a todo con lo cual los descuentos se van acumulando de manera lineal y como es por ticket o factura pues tantas compras hagas tantos descuentos te van a aplicar que alguien coja la calculadora del móvil o coja el papel y el boli y verá que el ahorro en San Juan sale a cuenta la campaña ha empezado este mismo lunes y tiene más o menos una duración de un mes por tanto ya empiezan bueno entre semana empezará a moverse un poco el ambiente pero de cara al fin de semana imagino que se espera que haya cierto movimiento como una prenavidad o algo así a ver el objetivo era intentar llevar la campaña a un momento del año donde pudiéramos maximizar un proceso de compras ya habitual y natural inventar o promover comprar donde no se compra es más difícil y tiene menos rentabilidad la campaña de navidad es una campaña de venta por definición con lo cual lo que intentábamos era sumar lo que hicimos el año pasado a las fechas navideñas pero intentar adelantarlo el máximo posible para que esas compras prenavideñas se realizaran además tenía otro objetivo y es que como tú me has dicho antes que no se nos olvide seguimos estando en pandemia con un porcentaje muy elevado lo cual es de aplaudir de la población pero el virus sigue estando entre nosotros y hay que seguir manteniendo las distancias de seguridad y el uso de la mascarilla y la higiene de manos entonces todo lo que nos sirva para distanciar la masificación de las compras nos ha parecido una medida interesante a nivel también sanitario con lo cual bueno pues en el momento que tuvimos cerrado el listado de subsanaciones de candidatos decidimos cuál era el corte 63 establecimientos y a partir de ese momento por concurrencia competitiva repartimos esos 300.000 euros eso es otro lado también a tener en cuenta este programa también tiene el porcentaje en porcentaje la mayor inversión de dinero por parte de la administración olvidemos que San Joan es un municipio de 25.000 habitantes y repartimos 300.000 euros que junto con las aportaciones que hemos hecho han hecho otras administraciones como la Generalitat y la Diputación en otras líneas de programa el apoyo que se está dando al sector económico en el municipio es de un millón y medio de euros este año con lo cual creo que el esfuerzo económico no hace falta venderlo es que se nota que es muy sustentivo lo cual yo ya sé que es insuficiente para quien lo necesite pero bueno que el esfuerzo lo estamos haciendo a título personal y a título económico además invitamos a que vayan a hacer esas precompras de Navidad por varios motivos una muy importante por esta que estabas apuntando Manel la de evitar las masificaciones y hacerlo de una manera escalonada esas compras de Navidad luego también por el bolsillo porque uno va haciendo las compras de manera escalonada no es lo mismo que hacerlas luego todas de golpe pero este año además nos unimos a un efecto importante que es el desabastecimiento del que se está hablando cuidado porque luego cuando lleguen las Navidades a lo mejor no hay de todo yo nunca soy partidario del alarmismo creo que la realidad se impone y lo vamos viendo día a día de momento no tenemos problemas de desabastecimiento por lo menos en los sectores en los que estamos trabajando con lo cual no hay que alarma a la población realmente es por la razón que te he dicho por intentar descongestionar deslocalizar dentro del calendario esas compras y sobre todo también porque no solamente pensamos en mejorar la economía del comercio del restaurador o del autónomo sino también pensamos en el bolsillo del ciudadano es decir efectivamente no es lo mismo que hagas tus compras con la nómina de noviembre y la nómina de diciembre que lo hagas solamente con la nómina de diciembre por mucho que tengas paga o a lo mejor no la tienes entonces para esas personas que tienen que hacer o desean esto le abre un abanico que no decimos que la Navidad sea solamente compra y consumo la Navidad es otras cosas pero sí que es cierto que en la parte que nos corresponde pues siempre nos gusta halagar nos gusta y esto es una oportunidad también para que el bolsillo del consumidor pues no tenga ese impacto tan brusco alargarlo durante todo un mes compras prenavideñas y compras navideñas de hecho la campaña acaba el día 20 de diciembre es decir todo lo que haya de comprar para Navidad hay que comprarlo antes pero además como te decía antes es que estos 63 comercios y establecimientos participantes lo que hacen es un poco de atractor de consumidores de toda la comarca donde les invitamos si ya hemos hecho buzoneo hemos hecho intervención en prensa hemos hecho difusión de la campaña en toda la comarca porque lo que nos interesa es que la gente venga esa es otra diferencia claro yo iba a enfatizar un poco yo no le pido empadronamiento a nadie en San Joan yo te iba a enfatizar precisamente en esto porque hemos conocido otras campañas en otros sitios Alicante San Luis del Raspech en otros lugares donde sí que se pide el empadronamiento sí yo no termino de entenderlo porque en un principio básico económico el dinero no tiene fronteras entonces la economía se levanta con el dinero de todos y con el consumo de todo entonces si estamos basando nuestra recuperación económica en incentivar y recuperar esos niveles de consumo que vengan de donde sea San Joan es un pueblo abierto y agradable y además si algo que hay aquí no lo tienes sin bonificar pero con calidad lo vas a tener en otro establecimiento seguro estamos hablando casi casi de comercio pero es verdad que hemos dado las pinceladas también hostelería también restauración o sea que uno puede hacer un día entero de compras ir a visitar los comercios tomar algo en las cafeterías en los no solo el número de participantes de este año 63 es muy importante en comparación con el anterior pero también de manera objetiva son un número muy sustantivo de establecimientos sino que además son muy diversos hay estilistas hay calzado hay ropa hay lencería hay restauración cafetería socio nocturnos salas de conciertos de todo tipo y restaurantes para tomar un buen menú gimnasios academias librerías pongo siempre el mismo ejemplo el año pasado tengo una amiga que no es del municipio y por costumbre regala libros a toda su familia cada libro un libro importante un libro para casajar cada libro se ahorró 10 euros porque cada libro costaba más el libro ticket descuento el libro ticket descuento pues con que tengas 9 personas te has ahorrado 90 euros o sea que es que esa es la dinámica que haces la celebración con la empresa con los amigos con la familia vente a San Joan porque por cada porque puedes comer por encima de lo que te ibas a gastar porque por cada ticket de más de 30 vas a ahorrar 10 euros y además se conoce y se degusta la gastronomía san joanera que es también famosa que no hay que perderla de vista aquí a este otro lado tenemos a Cecilio Nieto que es el presidente de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en Alicante un observador nato de estos comportamientos del consumo y defensor también de que las cosas se hagan bien y esas cosas Cecilio ¿qué tal? Bienvenido bien hallados me alegra mucho estar aquí con el concejal de San Joan porque su exposición que ha sido brillante y bonita e interesante yo le quería hacer una pregunta porque nos encontramos en Alicante con ese problema que efectivamente también hay bonos pero con la diferencia de que no nos lo dicen pero luego es verdad que esos descuentos en bonos luego lo tienes que declarar en Hacienda con lo cual ya no es tanto es decir entonces yo la pregunta que le decía también ustedes informan al consumidor de que estos descuentos después en Hacienda deben estar reflejados en tu declaración anual de renta el propio bono recoge las bases están recogidas el propio establecimiento explica y resuelve cualquier duda porque para eso se han hecho charlas informativas en el momento que se hizo la entrega de estos bonos a los ciudadanos y si que es cierto que el tema del tercero perceptor de la subvención era algo que nos importaba mucho para clarificarlo sobre todo para el sector de las asesorías gestorías y para aquellos autónomos que se los gestionaban solos para evitar esos problemas como decía antes efectivamente lo que hemos diseñado es que la subvención claramente sea el perceptor el consumidor porque con esos datos lo que pasa es que el efecto que tiene para el consumidor un descuento de 90 euros aunque sea retribución que es tributable en un momento determinado posiblemente no incremente su retribución su patrimonio claro la masa patrimonial crece muy poquito no es lo mismo que si entregas 5.000 euros a un comercio y multiplicar eso por 15 esos 15.000 euros y incrementa su caja entonces a nivel impositivo el sistema que hemos establecido en San Joan creo que no afecta al comercio al individuo que consume y libera de esa obligación con lo cual deja es un establecimiento colaborador si yo lo que me refiero es que es necesario que se informe que tiene ojos en todas partes es claro pero luego a nosotros nos llegan quejas diciendo no nos engañan porque no nos han avisado porque en la propaganda nos dicen que está sometido a contribución y claro nosotros a veces nos encontramos con problemas y tenemos que llamar a la concejalía oiga por qué no por qué no lo dicen es el efecto que tiene es decir 90 euros sobre un 90 euros haciendo una compra interesante en el municipio a un ciudadano le afecta muy muy poco o nada directamente a nivel patrimonial pero a un comercio ese 3 triple de ingresos sí que le puede afectar con lo cual en esta fórmula creo que queda totalmente claro y además no creo que nadie vaya a tener problemas oye Cecilio no sé si coincides conmigo pero más efectivo estos incentivos al consumo mejor que el subsidio sí por supuesto mejor que dar dinero no yo estoy totalmente de acuerdo con eso es decir los subsidios si no son absolutamente necesarios en casos de extrema necesidad pues oye entonces se dice oye van a dar ayudas al comercio bueno esto mejor ayuda que esto sí lo que es el incentivo hay varios incentivos que una es la ayuda al comercio y otra es la calidad que se ofrece y no era engaño porque todos sabemos que la picaresca de este país es consustancial es decir aquí no nadie mejor que otro sino que de la edad media somos pícaros ¿verdad? de pícaro humán de alfarache hasta hoy para eso estáis los observadores para eso estamos desde los consumidores y también los digamos los organismos oficiales los que organizan claro los organismos oficiales en colaboración con nosotros que siempre hemos encontrado una gran capacidad de las oficinas del consumidor y estas cosas que están también nosotros hemos colaborado con ellos varias veces llevamos muchos años muchos años además entonces quiero decir que viene bien que los comercios se esfuercen en ofertar diríamos aquellas cosas aquellos usos y costumbres y utensilios que nosotros nos hacen falta que vamos a utilizar en todo el ámbito que él antes ha dicho desde libros hasta complementos hasta restauración hasta viajes etcétera etcétera porque resulta muy atractivo ¿quieres decir Cecilio que dejen buen sabor de boca a los comerciantes? bueno que 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 dejen ganas de volver ese es el objetivo de hecho en esa formación y completando un poco lo que decía Cecilio cuando damos la charla explicativa a los comercios y a los participantes antes de entregar los bonos y explicar cuál va a ser la mecánica de funcionamiento y alguna modificación sobre el año pasado que lo hicimos el viernes pasado les explicábamos también les dábamos algunos tips desde la concejalía de efectivamente cómo poner en marcha esta campaña pero pensando siempre en el tercero que es el que va a llegar a tu establecimiento en qué se va a encontrar de todas maneras también es cierto y lo siento no es por chauvinismo ni nada por el estilo pero es que es cierto o sea San Joan tiene un diverso diversificado variado numeroso y cuantioso comercio y restauración y todo lo que haya visitado el municipio sabe que bueno que siempre se va con lo que buscaba si no lo encontraba se lo van a encontrar y la sensación es de haber hecho una jornada de compras pero también de convivencia con quien ibas con tu pareja con tus hijos porque San Joan es un municipio acogedor no olvidemos que está todo como muy centrado entonces es todo muy próximo ya somos una ciudad mediana pero seguimos teniendo ese calor de pueblo si decía un poco Cecilio porque es verdad que los consumidores cuando compramos algo luego nos gusta comparar no decir voy a ver si de verdad me ha ahorrado o no me ha ahorrado nosotros siempre las veces anualmente solemos venir aquí a hablar antes de navidad de las compras y las ventas siempre aconsejamos lo mismo en octubre por ejemplo des usted una vuelta por las tiendas y apunte usted aquellas prendas que usted quiere comprar un traje un chaquetón unos pantalones una falda un vestido un electrodoméstico y luego se da usted una vuelta cuando hay rebajas ¿verdad? y entonces porque es que realmente se olvida una cosa están obligados los comercios por ley y esto es muy interesante recordarlo que exista una etiqueta en donde se anuncie dos precios antes de la rebaja y después de la rebaja es decir este pantalón a usted le costaba pongamos 14 euros y ahora pues con 11,99 pues lo tiene usted aquí no es el caso porque las cosas están marcadas a su precio podría entrar yo sin bono si no me hubiese enterado de la campaña y comprar algo pues imaginemos a 32 euros y detrás entras tú con un bono y lo compras a 22 porque te ahorrarás 10 euros ¿no? Sí realmente los bonos no están en posesión de los establecimientos por lo cual el ciudadano no tiene ni que tocarlo simplemente tiene que complementar los datos acreditar que los datos que ha puesto son suyos con la prestación del DNI y poco más ¿están en el comercio? Sí, sí los tiene en el comercio que es que es otra ventaja o sea que si entras ellos sin saber que lo vas a ver porque todos los establecimientos que participan en la campaña tienen un sello dorado que identifica el programa además tienen el cartel que es el mismo que aparece en el cartelito y se ve que ese establecimiento pertenece a este programa con lo cual realmente cuando entres el propio propietario del comercio o del restaurante te va a decir tienes la campaña te la aplico y de hecho esos tips era mejora la consumición pues como sabe que se va a dar 10 o va a hacer 4 o 5 consumos explícale que se lo vas a hacer de tal forma dale esa atención una atención que el comercio de San Joan insisto está preparado ya lo da ya lo da hacer boca a boca lo ayuda mucho y además eso que decías es muy cierto pero sobre todo es muy cierto yo siempre prefiero hablar en positivo se da la picaresca es cierto que se da no vamos a negarlo pero en el comercio de proximidad en el comercio cercano eso no ocurre porque es el comercio donde vamos todos los días se comprara en el pueblo donde vas a volver donde tienes que volver y no compensa si tú vas a la tienda de moda donde has visto un vestido y te como dice te diste cuenta que cuando lo viste en septiembre o cuando empezó la campaña costaba 60 euros y ahora vas y ves que te han hecho alguna pirula con el ticket obviamente no vuelves a ese comercio y lo cuentas el boca a oreja funciona y en cambio el boca a oreja en San Joan siempre es posible bueno has dicho una cosa muy interesante que el propio comercio tiene ese ticket de descuento esos bonos y aquí no aquí hay que pedirlo hay que pedirlo al ayuntamiento hay que entrar a internet hay que entrar a internet descargárselo claro estas son las mejoras sutiles pero muy muy importantes porque tienen experiencia fueron pioneros fueron pioneros es cierto es cierto que lo hemos hecho pensando en facilitar la experiencia de compra y la usabilidad del bono también es cierto que como todo tiene una contrapartida el personal de la agencia es muy reducido y la carga burocrática la hemos multiplicado por mil claro poner una aplicación en internet es lo más fácil porque eso un informático lo hace y después ya no tienes que tener el personal que lo vaya gestionando pero pensamos que quizás suponía una barrera de acceso a personas que no se manejan bien con el móvil ten en cuenta que desde la agencia de desarrollo local llevamos los temas de turismo de comercio de fomento económico y todos los días otro ejemplo de otro sector llega un certificado del sepe a un ciudadano que no es que porque sea mayor es analógico es que a lo mejor tiene 40 o 45 pero no se maneja con el móvil y le cuesta encontrar los certificados imagínate lo que es que eso tengas que instalarte una a meter los datos bancarios descargarte un pdf con un qr con un ser hay gente que eso no es una barrera desde luego hay mucha gente yo mañana cuando vaya a ver a mi madre seguro que me lo va a decir yo espero que lo haya entendido bien que esta es muy fácil llegar comprar y descontrar decir mamá que no tienes que entrar en ninguna parte que simplemente vas a la tienda y además que aunque estés viviendo en Alicante puedes ir a San Joan de la Cana a comprar porque te van a dar ese bono en el comercio local que siempre decimos Cecilio aunque somos observadores y tú eres un observador del comercio local siempre para que cumplan con todo pero tenemos que decir en su favor y abanderar en su favor que el comercio local es un comercio moderno preparado y amable muchísimo y como decía Manel es el que nos gana cada día para que después volvamos sin duda ninguna sin duda ninguna eso de que pides por teléfono guárdame la panadería dos panes y ahora te llaman por tu nombre vamos esto es muy psicológicamente es muy significativo es familiar tú lo que quieres es que te conozcan y te reconozcan esto es la esencia del ser humano y sobre todo es por esa tranquilidad que tenemos por supuesto aquí voy porque aquí no me engañan aquí me tratan bien por descontado y aquí si tengo algún problema van a responder y estas cosas esa cercanía a cosas que si tú lo haces por internet primero a lo mejor hablas con una máquina así que vamos a recuperar porque sabes que ha proliferado mucho durante la pandemia las compras por internet estos coches por ahí que van repartiendo todo el día han crecido exponencialmente que ahí también tenemos que hacer un programa para hablar de esas cosas por supuesto y tenemos que recuperar otra vez el ir a comprar con las bolsas al comercio tomarnos un café unas tapas en la hostelería de San Joan de Alacant y después comer en los restaurantes yo doy fe de lo que ha dicho de San Joan doy fe efectivamente en ese lugar que además lo tenemos todo muy concentrado Manuel Giner muchas gracias por haber venido a contarnos esta nueva experiencia que acaba de comenzar a vosotros por dar la oportunidad de comentarla y de ponerla en valor y que bueno invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la comarca que en San Joan tienen su sitio para hacer su compra y su jornada de compras y de convivencia familiar hasta el 20 de diciembre pueden hacer las precompras navideñas ir comprando ya aquellas cositas que vayan viendo para prepararse hay una bonita navidad las compras y los regalos forman parte también de la navidad Cecilio Nito muchas gracias a vosotros siempre y a ustedes gracias utilicen la mascarilla lleven mucha precaución aunque estemos vacunados pero lleven por favor mucha precaución porque están subiendo los casos y esto nos preocupa sin alarmismos pero nos preocupa mucha responsabilidad y hasta el próximo programa ¡Gracias!